¿Sabías que en Colombia ya están disponibles las pruebas rápidas o los test rápidos de VIH y sífilis? Resulta que se están haciendo distintas campañas con la Alcaldía de Bogotá y las alcaldías locales donde se llevan a cabo estas brigadas. Están en diferentes parques de la ciudad, puedes buscar en internet. En solo unos minutos, exactamente 20, vas a saber si eres o no portador del VIH o la sífilis. Esta prueba es muy sencilla, yo aproveché y me la hice. Quédate y te voy a mostrar. En este empaque cerrado se encuentra nuestra prueba de VIH y sífilis. Este aparatico es el encargado de hacernos salir la sangre del dedo una vez pinchado. Por último tenemos el líquido reactivo que nos va a ayudar a saber si somos o no portadores. Hacer esta prueba causa muchísimos nervios, vamos a ver qué tal es. Aquí encontramos el recipiente en el que vamos a poner la sangre. Esta sangre es muy muy similar a una prueba de embarazo. Primero te van a desinfectar correctamente, luego te van a decir respira hondo porque te van a dar un pequeño pinchazo con el aparato que ya habíamos visto. Ahí está y au, dolió. Bueno, esa sangre se introduce en el agujero tal como si fuera una prueba de orina pero de sangre. Pero con sangre bueno, así. Una vez que cae una gota en este aparato procedemos a aplicar presión sobre la herida para que no se nos salga el alma y luego se pone el líquido reactivo. Ahora, cuestión de esperar 20 minutos. En este caso una rayita significa que la prueba está funcionando correctamente. En caso de que nos salga otra línea en alguno de los dos ítems que están aquí significaría que tengo una de las dos o las dos enfermedades. Recuerda que salir de dudas nunca está de más. Es muy fácil, es muy sencillo, casi no duele, un poquito. Pero vas a salir de la duda. Recordemos que el VIH no solamente se transmite por medio de relaciones sexuales. Se transmite por medio de la sangre. Así que si tienes una cortada y has estado en contacto con la sangre de una persona infectada muy probablemente eres portador. Así que aprovechemos estas campañas. No sé si en sus países, si no están en Colombia, ya los hay, ya lo sabían, sabían que existían. De no ser así hay algunos países donde se consiguen incluso en las farmacias. Así que aprovechen y cuéntenme, ¿ya lo sabían? Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir si les gustó. Eso me ayuda muchísimo. Hasta pronto.